¡Let's get ready to Rumble! Hablar de los resultados y como se dio Al más estilo de Aytiro, ya se la saben Y pues en la pelea estelar va a estar Sergey Kovalev defendiendo Su cinturón de la OMB Ante el colombiano radicado En Canadá, Elidier Álvarez Peleador invicto Que tiene lo suyo, que tiene hambre Que a pesar de que no tiene muchas peleas Ya tiene 34 años Kovalev 35 y ambos tienen Rivales en común, por ejemplo Jean Pascal El mismo Chilemba A los que ambos vencieron Y pues hay muy buenas posibilidades Para que Álvarez pueda hacer algo Lamentablemente la pegada no está del todo De su lado y cuando un peleador como Kovalev Te conecta Pues te llamabas y pues si no tienes La movilidad o los recursos de un Underward, veo muy difícil que pueda Sobrevivir este colombiano Sin embargo pues es más rápido que El mismo Kovalev y si utiliza Su boxeo, su manejo de piernas Su defensa, puede complicar bastante A un Kovalev que ya lo vimos sufrir Ante Ward, pero pues Ward No es un peleador cualquiera, el caso es que ahora Pues vamos a ver que tal se lleva a cabo Esta pelea, yo me voy a inclinar por Kovalev porque pienso que si se lo Pusieron es porque lo va a vencer En la semi estelar vamos a ver A otro gran Peleador que yo lo considero de los Primeros tres en la división Que es Dimitri Bivol Quien se va a enfrentar a Isaac Chilemba, ya mencionamos que es un hombre que Ha perdido peleas importantes Las más grandes que ha peleado Y pues ahora yo creo que no va a ser la Excepción ante un Dimitri Bivol que tiene Una pegada monstruosa, un boxeo Muy efectivo, inteligencia Juventud, tiene 27 años Hambre, entonces yo creo que Puede ser este Bivol el futuro De esta división, él actualmente Es campeón de la AMB y ya viene a derrotar A Sullivan Barrera Que era también de los contendientes Más sólidos, que solo tenía derrota Ante Andrew Ward Quien se lo llevó a la decisión En cambio Bivol lo terminó noqueando En el último episodio Y ganándole casi todos los rounds Entonces pues es algo interesante Yo pienso que eventualmente Vamos a tener que ver esta pelea Entre Bivol y Kovalev Y más que nada por la Manera en la que El otro campeón en esta división El que es considerado como el número uno Que es Adonis Superman Stevenson Alias Adonis Chickenson Que el mismo Kovalev le puso Pues se niega a hacer peleas interesantes Si bien la última fue buena Ante un Badoo Jack Recordemos que Badoo Jack Venía subiendo De los 168 libras Entonces pues también Agarró un peleador Que no estaba en su peso natural Y pues a lo mejor Podía afectar la pegada De un 175 natural Como Adonis Stevenson Y pues una pelea que fue empate Muy pareja Obviamente Y ahora pues Bivol yo pienso que Tiene para vencer Sin duda A Kovalev Bueno para mi punto de vista A Kovalev Y también A Adonis Stevenson Entonces te invito A que comentes A que de estos pronósticos Yo pienso que ambas peleas Se van a acabar por knockout Con un triunfo De los rusos Y pues vamos a ver Que pasa Te invito a que comentes A que te suscribas A que sigas la pelea Que estés atento De este video Porque como a eso De las 9 de la noche Hora de la Ciudad de México Voy a estar colocando el link Si puedo antes Lo voy a hacer con mucho gusto En cuanto esté disponible Entonces para que se den la vuelta Que lo disfruten Y ya saben Ánimo Guerreros ¡Gracias!